Intendente de la policía colombiana, John Frank Pinchao, toma la decisión de fugarse. Pero más de dos semanas en la selva, sin alimentos y con múltiples dolencias físicas, lo debilitan seriamente. Enfrentarse a un escape, a una fuga en unas zonas inhóspitas, en unas zonas digamos adversas, conllevó a un estado de mayor deterioro muscular y a un mayor estado de deterioro nutricional. Con el fracaso del proceso de paz, Álvaro Uribe es elegido presidente de Colombia y de inmediato emprende la mayor ofensiva militar de los últimos 40 años en contra de las FARC. Están sobrevolando sus helicópteros y estos bajaron tanto que la guerrilla temió de que fuese una operación para nuestro rescate. Y lo que hicieron fue rodearnos, apuntándonos con sus fusiles. Uno siente la esperanza de que va a ser rescatado, pero igualmente tiene la certeza de que va a ser asesinado. La guerrilla empieza a ser desplazada constantemente. No permanecemos mucho tiempo en cada campamento. Y las condiciones se vuelven un poco más difíciles. Escasea la alimentación, escasea el jabón, escasea el vestuario, escasea todo. Igualmente las caminatas se hacen más largas y más duras constantemente. Llega un momento de tantos años que con la convivencia se vuelve tensa. Se crean ámbores también, se crean odios. Con Pinchado yo creo que desde el comienzo hubo como mucha empatía, pero eso le generó una animadversión en el resto de los militares y policías. Y esa animadversión se iba acrecentando con los días. Y tuvo enfrentamientos y trompadas que eran casi que como el producto de ese roce que se presentaba por el hecho de ser amigos nuestros. Bienvenidos todos nuestros oyentes en las selvas de Colombia. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos ustedes a las voces del secuestro. El siguiente mensaje es para John Frank Pinchado. Jenny, adelante con su mensaje. Buenos días hermanito. Nos encontramos a pocas horas de despedir este año. Uno más en tu presencia, uno más en cautiverio. Mi hermanito, hoy como es costumbre, nos reuniremos en casa. ¡El Jenny! Te extrañaremos un montón, así como cada uno de los días que pasa. Mi hermana menor, Jenny, fue un motor muy importante en este cautiverio. Porque era quien me inyectaba como el deseo de seguir soportando, quien me daba fuerza. Ella fue una persona que estuvo constantemente, que no falló un solo domingo para enviarme mensajes. Mi hermanito, recibe saludos a todos los que creemos en ti. En una ocasión estaba intentando conciliar el sueño. Cuando escuché, el sonido era como un característico de un tigre. Ya como había terminado el arco donde tenía que subirme, cuando se acertaba más fuerte y más fuerte, lo que hice fue subirme. Ya una vez arriba, escuché que este animal con una presa la golpeaba con los árboles. Y al momento que le quita la vida, pues se devuelve. Cuando sentía la madrugada que despertaba un fuerte aguacero, mi cuerpo, pues, se enfriaba. Y para evitar, pues, en un ataque hipotermia, me ponía a saltar, a hacer flexiones, a correr en el sitio para poder mantener el calor corporal. Se acercan unos a otros con las cadenas y empiezan a colocárnoslas. No, cadena no. Y, pues, al estar, pues, bajo la presión de un fusil, pues, no hay mayor resistencia que se pueda hacer. El peso del candado, al hacer presión contra la garganta, le generaba pesadillas a una. Ya mis compañeros estaban, directamente, al borde del desespero. De pronto, a la una, dos de la mañana, escuchábamos unos gritos pavorosos. ¡Pavorosos! Era pinchado y como desesperado, gritando como que si alguien lo estuviera agarrando. ¡Ahhh! Para evitar la cadena, tuve que hacer uso de una idea loca. La amarré en dos palos, empecé a girarlos uno hacia un lado, el otro hacia el otro lado. Y, en efecto, se reventó. Yo, a lo lejos, vi un helicóptero que, pues, que estaba sobrevolando, pues, me causó, pues, mucha alegría, pues, que pensé que si el helicóptero estaba allí sobrevolando, era porque allí había personal de la fuerza pública. ¡Ahhh! 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 Con su resolución Full HD, tiene la mejor calidad de...